Denuncian a Petro en la comisión de acusación por el presunto delito de incitación al odio. Este lunes 26 de agosto llevó una denuncia a la comisión de acusación en contra del presidente Gustavo Petro por el presunto delito de incitación al odio, tras sus palabras contra quienes han gritado fuera Petro en diferentes escenarios del país. La acción la presentó el activista del Centro Democrático, Lucías Fiesco, quien argumentó que desde la casa de Nariño Ann, hay una estigmatización en contra de quienes no respaldan las políticas de Petro. Donde Petro ve asesinos bloquean es un país unido bajo un solo objetivo, recuperar a Colombia fuera Petro, mientras a los que reclutan, transportan los secuestrados en los vehículos oficiales, les dicen gestores de paz, dijo el activista. Fiesco contó que además de la denuncia en la comisión de acusación, se radicó una acción de tutela para que se le pida al mandatario que se detracte en los próximos 15 días. Términos señalados por la ley a señalar como asesinos a quienes marchan contra las iniciativas de su gobierno, en contravía de la sentencia T-391 de 2007 de la Corte Constitucional y ESP-2685 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia. A juicio del activista, el presidente Petro no puede usar calificativos en contra de las ciudadanos y los ciudadanos que se han expresado libremente en los diferentes escenarios del país. Y les recuerdo que Colombia todavía es una democracia. La ciudadanía se ha expresado en los estadios, las calles, los hogares ante una asfixia sobre el costo de los alimentos, combustibles, la inseguridad y escasez de medicamentos, entre tantas cosas nuevas. Marchamos para defender nuestro país. Nadie atraviesa cabales en el portal Américas que acaban vidas. No se bloquean ambulancias. Se respeta el comercio. Por esa razón se anunció que para el próximo 22 de septiembre se convocará una gran movilización ciudadana en contra de las políticas del gobierno Petro. ¿Cuáles fueron las palabras de Gustavo Petro? Una gran polémica que abrió este fin de semana tras las declaraciones que entregó el presidente de la República Gustavo Petro Urrego durante su participación en el pasado sábado en la Asamblea Nacional de la Colombia Humana en Bogotá, donde se repirió a los empresarios del país como asesinos. El video ha tomado gran fuerza en las redes sociales, donde los internautas han expresado su rechazo a las palabras del mandatario colombiano y ha mostrado su inconformismo con la estigmatización que genera el jefe de estado colombiano. No le gritan a Petro, los ricos del país, fuera Petro. No está reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos los mismos que gritan, fuera Petro. Indicó en su intervención. Asimismo, durante su intervención agregó que eso pasa porque no se pueden aguantar que alguien con café le eche en la piel y que no es de sus familias y que no les interesa ser de sus familias, ni conquistar una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones, que les ha exigido hablar de tú a tú y mirarlo a los ojos y de frente y no con la apuñalada trapera a la que estaban acostumbrados. Insistió en su discurso que esos mismos que gritan fuera Petro no se lo aguantan como presidente de la república y dicen, uy, ese Petro, ¿cómo es que pudo llegar a la presidencia? Fuera Petro. Al mismo tiempo criticó la postura que han asumido algunos miembros de la Colombia humana, pues mientras que la oligarquía colombiana acostumbrada al asesinato y a la exclusión grita fuera Petro, aquí también se grita fuera. Por eso se cuestionó, ¿esto qué es?, se agregó, no es lo mismo cuando los movimientos progresistas se acercan al poder porque nosotros no tenemos aún el poder. Se pueden degradar a sí mismos, haciendo referencia a los hechos de corrupción en la UNGD con el medio bloco.